Hola, todavía te extraño, dime que imaginas, contame En el cel tengo tus fotos, te necesito baby, yo sé Que tú me tienes bloqueado en el cel, así me comentaron tus amigas ¿Qué hice yo para que me condenes? Baby explica, ¿por qué me dejaste solo my girl? Si te di todo lo que se podía, daría todo por tenerte otra vez Baby explícame En el peor momento, te fuiste de mi vida, no dejaste argumento más Todavía te sueño, he buscado reemplazarte y te juro que no puedo más Pa' mí era un caso, los momentos que vivimos sé que lo reemplazó Te fuiste sin despedir, de verdad que pasó, pero al final esto es un fracaso Recuerdo todos los pasos, que sí pa' conquistar tu corazón Ando demente porque todo se arruinó, llamo al 911 y no me atendió Una y dos, sufre mi corazón Porque esto se acabó, ojalá sea un sueño Hola, todavía te extraño, dime qué imaginas, contame En el cel tengo tus fotos ¿Qué necesito, baby? Yo sé, eh, que tú me tienes bloqueado en el cel Así me comentaron tus amigas Que se ya para que me condenes Baby explica, ¿por qué me dejaste solo my girl? Si te di todo lo que se podía Daría todo por tenerte otra vez ¿Qué necesito, baby? Yo sé Yeah, 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 yeah Beat the lady on the beat J Balino Representando Venezuela, Islandia Que necesito, baby, yo sé